Tenemos nosotros, en el fin de semana, con Súbele el Volumen de Tropicana. De Tropicana inicia una nueva hora, 5 de la tarde, 4 minutos, Súbele el Volumen de Tropicana. Bueno, el tormento tuyo ha llegado, Cristian Gómez, el baby de Tropicana, una nueva hora para acompañarlos, a ponerlos a bailar, a cantar y a pasarla bueno. Bueno, y esta vez iniciamos con el DJ, Diego Giraldo, Dieguito, suéltala, suéltala, suéltala. ¿Qué viene por ahí, Dieguito? ¿Qué pasó? Dieguito le cortaron el internet, parce, ¿qué me le pasó, papito? Este man es el hijo de Samaná, sí, Samaná, Caldas, la gente de Caldas, su fuerte abrazo. Yo sé que también están conectados ahí, a la gente que también por aquí nos escribe de las abuelas, la gente de Ibagué que dice que estoy presente. ¿Cómo? ¿Qué llegó por acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha llegado? ¿La salsita? Ah, bueno, sabroso. ¿Qué más? Diego Giraldo ha decidido empezar con sabor. 5, 5 minutos, lo escuchas Tropicana. Tropicana. Por los recetas y labios, por primera vez, cambiaste mi vida por completo. Tigo aprendí a amar y mucho más. Demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste ámame, no me olvidaré jamás, de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor. Volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo. Y si fui yo, perdóname. Tropicana. Toda la vida pasa, acepto, cometí un error, pero aún no es humano y se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Hoy demasiado deseo amar, cuando me dijiste ámame, no me olvidaré jamás. De todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor. Volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo. Y si fui yo, perdóname. ¡Llueve la capital en estos momentos! Ahora sí, quítame la... ¡Llueve la capital! ¡Llueve los éxitos a esta hora en Tropicana! ¡Llueve la capital! ¡Llueve la capital! Si ya no te quiero, si te fuiste y te olvidaste de mí, te dejaste ahí llorando y ahora tú quieres volver. ¿Volver? ¿Volver para qué? ¿Para qué volver contigo a un pasado que todo un tormento fue? ¿Volver? ¿Volver para qué? Fue una llamada la que viví contigo, no quiero volver, no quería estar tío. ¿Volver? ¿Volver para qué? Volver con la frase machina. Si te encanta esta canción, súbele el volumen a tu Tropicana. Tropicana. Bota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Bota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Bota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Bota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Bota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Bota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Bota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. con inspiración. La Rupi goza la rumba, la Rupi toca el tambor. Te gusta tocar los cueros con inspiración. Con Swinza Gozón. Y ahora... ¡Súdio Rubic Nash! Charrupi. Charrupi. Charrupi, Charrupi. Charrupi-Rupi. Que es el negro Charrupi. Charrupi-Rupi. Ne la pasa gozando. Charrupi-Rupi. Por la calle de Cali. Charrupi-Rupi. Yo lo vigo al estanto. Charrupi-Rupi. Pasantien fuego aguantó. Charrupi-Rupi. Porque que ese perfume Charrupi-Rupi. Oye Charupi-Rupi. Charrupi-Rupi. Charrupi-Rupi. Toca los cueros, toca el tambor. Una rupita rupita Vacilando con su tambor Oye, rumba de alto calibre ¡Qué canción tan bacana! ¡Como Tropicana! ¡Cantil de temporada! ¡Te lo dije! ¡Seguro que sí! ¡Vaya! ¡Cógele suave negro que la lupa es larga! ¡Jajaja! 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 ¡Cógeme que me voy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como! ¡Baila mi mambo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Baila mi mambo! ¡Baila por la... ¡Jajaja! 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 ¡A soltar el poder! ¡Que se sienta el rigor con Tropicana! ¡Jajaja! 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 Yo prevented.... ¡Jajaja! 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 ¡Es el DJ Diego Giraldo que los está poniendo a todos!